¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Mario Kempes y con ustedes Fernando Palomo. ¡Ya estamos listos, Marito! Tengo unas ganas de que el árbitro haga sonar el silbato para que comience de una vez esto. ¡Qué bueno vivir un partido con el ambiente que se genera en la tribuna, como el partido que hoy tenemos ante ustedes! ¡Español frente a Barcelona! Hoy juega el FC Barcelona, Mario. ¿Qué podemos esperar? Nada está perdido. Todavía hay posibilidades de conseguir el título. A pesar de que no van liderando la clasificación. Hay que mantener la concentración y esperar que los líderes se equivoquen también. Iniesta lleva la pelota a zona de peligro. Le está mandando al área. ¡Este será tiro libre! ¡Esto apenas comienza y ya le muestran amarilla! Para que después digan que los árbitros no sacan enseguida las tarjetas. Se ha tirado al piso quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. Echa claro que hubo contacto. La falta más que dura. El árbitro acertó. Con este romper el empate se viene. Y el balón que se va muy cerca del palo. Con la pelota Sergio Busquets. Sergi Roberto. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Luis Suérez! Vaya disparo que le ha salido. ¡Horrible! Marito, Marito, Marito. Veamos de nuevo la acción que termina en la tarjeta amarilla. Y me parece muy bien. Y te diría más, si era de otro color, tampoco me hubiera hacer oferta. Totalmente. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan, así nomás. Javi Fuego. Messi. Entra en zona de peligro. ¡Luis Suérez! Una preguntita. ¿Le sacarán provecho a este córner? ¡Puntiti! ¡Ah, se viene en recibir la pelota! Ahora tiene que soportar la marca, pero sigue con la pelota. Esa pelota que se va. Lateral. ¡Lateral! Iván Rakitic. Iván Rakitic. Iniesta. Diego López. Javi Fuego. Ahí toca bien el balón. Transporta la pelota a zona de ataque. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Se le ha escapado el chimbomba. Pablo Pietti. Pablo Pietti. Se viene un lateral. De lateral acaba la pelota en el contrario. Entra el jugador y quizá tenga una. Suárez. Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella. Javi Fuego. Javi Fuego. Buen trabajo del defensa para que la pelota abandone el terreno del juego. Con la pelota Sergio Busquets. Con la pelota Sergio Busquets. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Pudo hacer mucho más. Javi Fuego. Aplica la ley de la ventaja. Ahí está la pelota de cualquiera. Luisito Suárez. Iván Rakitic. ¡Epa! ¡Qué buena! Esta jugada llegó en alfombra roja. Levanta en el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Lionel Messi. ¡Va el disparo! ¡Soportoso! Lo han parado en cinco. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior. Frente al arco. Toca, toca. Les conceden un tiro libre. Sergio Roberto. Se acerca zona de ataque. ¡Qué buena pelota el espacio! Están moviendo la pelota con una elegancia. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Ya recibió la indicación. El cuarto árbitro se vendrá. Cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión. O porque lo ve cansado, simplemente. Pablo Piaty. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Posición adelantada. Mala la entrega del balón. No se había alquilado. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Esta puede ser. ¡Luis Suárez! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Es el gol que lo pone en ventaja! El gol ha sido para el Barcelona. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplaudirlo. Fue muy buen cabezazo, Marito. Es que así se rematen los intros. Salió fantástico y mirá, el compañero de cabeza estupendo. Y llega el gol en el complemento esperando que vengan más. Aquí puede haber una oportunidad. Ha perdido la pelota. Iván Rakitic. Tremenda oportunidad y la va a clavar. ¡Leymann! Una muy buena tapada del arquero. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Sergi Roberto. Y el árbitro. Ahí va la pelota. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla por un defensor. Peligro, peligro. Se viene un centro de la área. En 20 minutos se termina todo. Con la pelota, Sergio Busquets. Es una gran intercepción de pelota. Buen balón profundo. ¡Pioti! ¡Gol! ¡Y volaron el partido! Logran empatar. Están sorprendiendo al rival. Sensacional definición. Y ahora, ¿cómo van a hacer para reponerse? Y la pizarra, por ahora, 1-1. Quedan 15 minutos en este partido. Lleva la pelota a zona de peligro. Suárez. Jordi Alba. ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. Cuando es necesario que en el fútbol aporte todo Mario, se viene un gol del defensa. ¿Y no tienen que defender los atacantes? También los defensores pueden hacer goles. ¡Gol! El partido por ahora, 2-1. Javi Fuego. ¡Gol! 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 Se acerca y trae a peligro. ¡Suárez! ¡Le pega y... Y ahí están anotando el siguiente! ¡Gol! 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 Será una reiteración decir que este equipo lo está pasando bien en este momento. Le han llegado dos goles rápidos. Están muy confiados. Vamos a ver qué pasa con el resultado. ¡Gol! Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y por ahora el marcador, 3-1. Reyes. Hernán Pérez. ¡Entre el zona de peligro! Todo pelota en la barrida. Suárez. Pablo Pieti. El árbitro que concede cuatro minutos de agregado. ¡Qué linda pelota! Pero se queda corta. Ahora Jordi Alba. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ahí levanta el árbitro. El árbitro hace sonar su silbato. Hasta acá llegamos. El Barcelona se puede ir tranquilo a casa con la victoria. Gran partido, Marito. Momento de disfrutar. Porque después tendrán que volver a ponerse las pilas para el siguiente compromiso. Había mucha tensión puesta en el partido de hoy para el Barcelona.